Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso, dicho mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esta maldita es mi enemiga Escorpio, mi Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso, dicho mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esta maldita es mi enemiga Me sacó de ese cintinero, en la maldita pobreza El alcance de un alivio para calmar esas tristezas Si los sueños no se cumplen hay que luchar, pero con fuerza Viví, gozé, canté, reí, amé, lloré Y también puedo decir, viví el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana me iré contento Ay, que suerte prepotente, mucho menos presumido Porque tiene muchos billetes y los negocios bien que han salido Ayudar a quien no tiene, soy lo gusto y lo debido Agradecido con el de más arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso, dicho mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esta maldita es mi enemiga Viví, gozé, canté, reí, amé, lloré Y también puedo decir, viví el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana me iré contento No, 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 no